hola chicas y chicos espero que se encuentren súper bien y bueno como bueno se va aquí bueno aquí estamos en la tienda maicos y aquí en esta tienda observando en este momento pues ya tienen un poco de lo que tienen para esta colección otoño 2024 es trajeron esta colección que a mí me parece una colección bastante francesa pero muy bonita tiene unos toques también como vintage muy bonito me súper encantó pero bueno vamos a empezar y miren tienen estas jaulitas muy bonitas miren esos detalles pues de los moñitos y esta está por 19.99 miren qué linda es súper linda es así como abre era 19.99 por ella noto que en esta colección trajeron trajeron mucho dorado y miren aquí está la más pequeñita y la más pequeñita en un precio de 14.99 pero recuerden que no tiene ningún descuento miren este pequeño set me súper encantó ya que más adelante por ahí miren las sillitas en color rosa también miren miren qué linduritas estas están por 12.99 y miren estos cuadritos súper lindos miren 12.99 por él pero también tienen y esta pieza está por 29.99 pues obviamente el fondo es de terciopelo muy lindo todo muy muy lindo así que si tú quieres colocar esta decoración no sé en tu en tu habitación el cuadrito lo puedes colocar en cualquier parte que tú desees o donde tú consideres que se mira bien en tu espacio miren aquí también tienen estos signs miren qué lindos esos acabados pero sobre todo resalta mucho el dorado 24.99 m y bueno como aquí dice el cuarto de la reina pues hay que ponerlo en el cuarto de la reina corazones también miren en color rosita y estos están por 9.99 esto es de cerámica en color azul miren muy lindo todo miren estas cajas estas cajas son bellas pues para guardar lo que tú quieras y miren si pueden pueden notar aquí dice parís es lo que les decía que es una es una una decoración bastante pues de allá de esos rumbos de parís francesa muy bonito un toque bastante diferente me parece que es bonita me parece que es bastante linda miren este plato me súper encantó lo puedes utilizar como decoración en el área de tu comedor en tu habitación en tu sala hay no sé como tú quieras darle el mejor uso que le quieras dar donde tú quieras 29.99 y si les digo porque miren aquí tiene para colgarse pero si lo puedes poner en un también en un portarretrato como tipo reporta retrato o algo que luzca así y miren esto es lindo 29.99 por estos maniquís bueno aquí estoy ya se los mostré estas canastitas miren estas están en 12.99 miren pero creo que estas pues también las puedes conseguir en otros lugares esto es lindo vamos a ver en cuánto está esto chicas no quiero tirar nada 49.99 miren todo es bello pero es como bastante altito en su precio miren es así como luce y de este lado aquí tienen pues cintas como quiera que le llames 14.99 miren pues para hacer tus moñitos tus decoraciones miren este está en 12.99 12.99 miren y aquí están estos este es súper lindo miren ese acabado 9.99 también está en azul miren qué lindo y también lo trajeron así como en terciopelo por 9.99 miren este este es bello 12.99 por esto es lo que trajeron también tienen estos libros miren estos libros miren lo usen así 14.99 14.99 14.99 vamos a ver el más grande que sería este 24.99 por este muy bonito muy grande también este sería el mediano miren le petit rojale miren esto es como luce toda esa decoración muy bella 19.99 por ella miren qué lindos estos cuadritos miren y también está en esta versión vamos a ver este relax esas están por 19.99 pero son súper lindas y creo que es algo diferente esta caja está en 29.99 29.99 pero les cuento que es súper grande miren 29.99 por esta muy bonita esta miren esta súper linda miren estos detalles en dorado 14.99 estos pajaritos también miren wow 29.99 pero creo que esta colección es muy linda pero muy altita en su precio miren estos carroncitos están por 14.99 y esos son los tres colores que están o que trajeron miren de este lado trajeron estos perritos miren qué lindos 14.99 por esta versión y el más pequeño que sería este por 12.99 miren qué linduritas oh pero miren esta belleza es que lo que es bello es bello miren 19.99 pero miren wow esto es súper lindo aquí tienen más decoración 14.99 por estos miren aquí están estas velitas que son súper lindas también miren esas velitas están en un precio de 14.99 por ellas miren es una copa muy lindas y huele súper rico esta pues ya saben todas tienen el mismo precio y así estos son los colores que trajeron miren estos cojines oh wow y miren lo que dice este cojín pardon my french disculpa mi francés aunque el significado es otro pero bueno este cojín está en 29.99 muy lindo es lindo y estas flores miren estas flores tú las puedes colocar donde tú quieras las puedes hacer una pared o una galería de estas flores 16.99 por esta flor aquí tienen estas flores de metal miren 19.99 por ellas y bueno aquí tienen pues la versión de las canastas que les mostraba de estas en la versión más grande y la versión más grande está en un precio de 16.99 por ellas y más acá abajo pues es lo mismo de las canastas y aquí tienen las flores en el tamaño grande que les mostraba de este y este es el tamaño como que más pequeño está en 12.99 miren y también está en este color miren esta charola es linda 19.99 recuerden que este estilo es un estilo francés muy bonito también miren el estilo recuerden que el estilo francés se caracteriza por todos estos detalles como como este cuadro como este cuadro de formas redondas también este estilo utiliza mucho lo sutil y lo elegante y este cuadro está por 29.99 también es muy lindo y aquí hay otra jaula miren esta jaula está en un precio de 29.99 miren muy bonitas miren estas y bueno estos están por 19.99 esta estas latitas muy bonitas para guardar lo que tú quieras esto es esto es bello este reloj es súper bello un aspecto como envejecido antiguo a la vez pero con esos detalles dorados muy bonitos a por 24.99 tienen estos cuadritos por 9.99 así lucen miren esto esto es bello esto me súper encantó aquí puedes colocar cualquier decoración que tú tengas si es en el área del café si es en el área de tu baño de tu sala lo que tú quieras miren estas están estas están por 59.99 si lucen y aquí están las jaulas pequeñas miren recuerden que les mostré estas estas están por 24.99 por estas aquí tienen más contenedores pues de metal para guardar lo que tú quieras 12.99 por ellas estos para poner velas alguna decoración lo que tú quieras y estos están por 6.99 cada una de ellas también las trajeron en azul y ya saben estos también se los mostraré allá esto es bello aquí están estos muebles verdad que habíamos mirado en azul y cada uno de ellos cuesta 9.99 por estos dos y 12.99 por este miren esto esta base está por 16.99 y es linda miren aquí también tienen estos cuadritos miren y bueno de este lado tienen las coronitas miren en color azul ese color azul bajito con el azul intenso se miran súper lindas y cada una de estas está en un precio de 59.99 por cada una de ellas son súper lindas y miren aquí también tienen este es más bien como son como réplicas vamos a vamos a ponerlo así de pues como se miran las casas por allá los buildings o las o las este las construcciones verdad más que nada y este está en 29.99 miren pero de verdad esto lo que es es un florero miren muy bonito para meter flores lo que tú quieras y miren aquí también están estas muy lindas por 12.99 miren 12.99 por ellas puedes colocar todo lo que tú quieras este está por 12.99 esta es la más pequeña porque la versión grande sería aquella y estas botas se me pasaba miren son lindas esos grabados miren en esa cerámica vamos a ver están en 16.99 cada una puedes poner allí hasta flores puedes poner allí o algo alguna decoración y miren también aquí están las esferas esas esferas miren están en 14.99 cada una muy lindas pero esto las consigues en rosas muy económicas y esta que linda miren y esta belleza está por 9.99 y bueno esto que está de este lado pues ya se los mostré en el principio de lo que fue el estante allá esto es todo lo que tiene esta tienda no sea la mejor en tu tienda local tenga más artículos no lo sé aquí solamente eso fue lo que encontré por el momento quizás más después puedan mirar cosas más lindas no lo sé de esta colección muy bonita pero también quiero mencionarles que esta colección pues la están clasificando para el otoño como ven aunque a mí de verdad en lo personal no se me hizo tan de otoño excepto por las canastas y los colores así quizás el dorado aunque claro si lo tuyo es decorar en color azul este año claro que lo puedes ajustar a esta temporada que pronto llegará que es el otoño puedes anexarle ramas de la temporada como naranjitas en color cafés en color neutras todos los colores que tú quieras y que claro puedan combinar con este color azul que por supuesto que hay muchos aquí en esta tienda y en cualquier otras tiendas también ya lo están teniendo así que siempre podemos hacer ese ajuste en nuestra decoración para que nos quede una decoración súper bella en nuestros hogares y claro que sí se puede así que todo aquello que no parezca de otoño lo podemos realizar y hacer ver cómo del otoño porque no miren este no tiene precio pero es lindo mira este perrito la versión más grande está por 39.99 muy bonito y bueno chicas y chicos de este lado tienen todos estos decoraciones con el 50 por ciento de descuento todo lo que es de verano está en 50 por ciento de descuento no le voy a entrar en detalles aquí en esta área ya que me dirijo a otras áreas que quiero cubrir como el otoño y que más tienen por esas esa va porque esto algunas cosas yo ya se los traje en otros vídeos entonces no tiene caso volver como que a repetir lo mismo solamente pues se los dejo aquí para que ustedes puedan mirar que ya tienen el 50 todo eso que les mostré ya está en el 50 ahora y estos son sus precios miren esta otra área también tienen lo mismo miren ustedes saben que todas estas tiendas ya cuando sale el verano ellos ya no quieren estas decoraciones dentro de sus tiendas ya que el hecho de que las de que las cosas estén dentro de la tienda a ellos les está costando el que tengan esto aquí entonces ellos lo que necesitan son sus espacios para poder poner sus nuevas decoraciones como por ejemplo el otoño que ya es ya pronto vendrá el otoño entonces ellos necesitan que ir sacando con tiempo sus decoraciones y bueno todo esto tiene el 50 por ciento de descuento así que ya saben miren muchas cosas muy buenas pero como vuelvo repito no no voy a tener tiempo de detallar les en este vídeo si ustedes quieren me pueden dejar aquí en los comentarios si les gustaría que les hiciera un vídeo más detallado de todas estas piezas a cómo te quedan y todo ese rollo ya que en este vídeo tal vez no las pueda traer pero si ustedes me lo piden pues yo vengo con otro vídeo de este mismo y si no pues aprovechen ese 50 por ciento de descuento y bueno aquí están otra vez las flores estas flores yo ya se las traje en otro recorrido que fue el recorrido de verano aquí ya están vuelvo y repito 50 por ciento de descuento también aquí tienen las coronas y todo este tipo de cositas solamente les estoy dando así como que un recorrido bastante las ramas todo todo esto tiene descuento sólo como para que ustedes si necesitan algo para este verano miren aquí no les voy a estar dando detalles porque como vuelvo y repito todo esto yo ya se los mostré en un vídeo muy detallado también les di precios acuérdense que pueden ir a esos vídeos y en esos vídeos van a encontrar el precio original pero aquí también ya tienen el 50 en aquel entonces no tenían el 50 ahora ya lo tienen miren pueden checar precios en aquel vídeo de verano que hice de maicos y ahí les va a aparecer los van a aparecer los precios originales y pues ya nada más le van a necesitar ese 50 que está que miran ahí y bueno miren aquí sólo como para darles un pequeño recorrido miren originalmente estas piezas están en 19.99 pero con el 50 pues te quedan en 10 dólares así que la mayoría de aquí pero miren esto es como que más para para fao aunque las puedes utilizar en el verano y el fao miren y bueno chicas y chicos les cuento que en este vídeo solamente quería traerles exclusivamente esta colección que está clasificada pues para otoño y espero que les guste al igual que me gustó a mí pero también quise incluirles en este vídeo los descuentos que ya tiene esta tienda pues para todo lo que están sacando del verano y bueno si a ti te hace falta algo para este verano corre corre que allí están las especiales aunque también les cuento que en esa tienda el otoño llegó 100% esta flor de piel hay muchas bellezas y por supuesto que yo no me podía quedar sin traerles ese videito que ya en este momento lo estoy cocinando ya pronto se los estaré compartiendo ya que estoy muy emocionada por compartírselos así que espérenlo muy pronto y bueno yo aquí me despido espero que tengas un excelente día y recuerda no se te olvide compartir regalarme una manita arriba pero sobre todo suscribirte y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en el siguiente vídeo